Les presentamos las noticias de hoy lunes 7 de noviembre Capturado por trasladar 100 blistes de cocaína valorados en 82.456 que tales Agente antinarcótico de la SGAI en un operativo en el Fulepar Los Próceres, Zona 10 Capturaron a Oliver Josué Gómez Roda de 23 años Quien en una mochila llevaba 100 blisters y al realizarle la prueba de campo dio positivo para cocaína Marera capturada por extorsión En la 15 calle y 24 avenida Colonia La Almeda 2, Zona 18 Agentes de la comisaría 12 capturaron a Yancy Carolina López Maravilla de 18 años Alias La Nena, integrante de La Mara 18 Sorprendida cuando recibía un paquete que estimulaba la cantidad de 1000 quejales de extorsión Se le incautó un teléfono que se analizara para continuar con las investigaciones En acciones distintas, dos capturados por forzación ilegal Eric Giovanni Campacos de 42 años fue detenido en el cantón Pacholajai San Lucas Tolimán Sololá, sorprendido cuando llevaba un revólver de manera ilegal En otro caso, Pedro Gregorio Najera de 55 años Fue capturado en Pautún por agentes de la comisaría de Petén Por tener una orden de captura fechada el 9 de febrero del 2016 Por el delito de portación ilegal de arma hechiza o fabricación artesanal Mujer suma 32 ingresos a la cárcel Investigadores de La Dipanda aprendieron a Josefina Godínez Morales de Cortés De 60 años en la entrada de la Granja Modelo de Rehabilitación Canadá Escuintla Sindicada del delito de robo Orden emitida por un juzgado de Guatemala Cabe mencionar que Josefina Godínez tiene 31 antecedentes por los delitos de robo Robo con agravado Posición para el consumo, asalto Consumo y tendencia de marihuana Hurto cohecho, activo en ebriedad y escándalo Portación ilegal de arma blanca Niña mutua y agresión Con la nueva consignación Sumas 32 ingresos El presidente Bukele dice que destruir a pandillas no es trabajo fácil El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, escribió en Twitter Destruir a las pandillas no es trabajo fácil Y señaló que siempre se creyó que era imposible Para más información visita nuestra página Informo Orlando Ramírez Para Izabalense TV Y Radio Feilo